Yo soy valiente cuando debo serlo Simba, ser valiente No quiere decir que busques problemas Pero tú no tienes miedo amada No siento envidia y egoísmo Y la avaricia de quitarme mi lugar Poniendo a prueba mis instintos De rey felino y protegiendo a los demás Mi padre fue quien me nombró el rey Sus iniciales me hicieron estar La selva y sus propias leyes Matando a alguien, dando gracias al mirar Todo lo que toque en la luz Es mi lugar, mi manera de amar El príncipe de ser el jefe Ya estoy muy cerca de cumplir mi realidad Así como la sombra tapa el norte Mis palabras no tienen lugar a mis ideas y temores Siento que no soy un soberano No me siento listo para mantener este equilibrio Mil los giros contemplen He pasado días en exilo y así me he vuelto fuerte No tengo dudas que quizás fue un asesino Y sin prejuicios de este caso nunca estuvo un veredicto La jungla es un arma vigente, es el poder que aquí manda el más fuerte Las estrellas que guían mis pisadas a la roca del jefe Vuelvo después de mucho tiempo, mis amigos leales y truenos Tapar mi tierra, mi palacio y todos mis torredos Y la avaricia de quitarme mi lugar Poniendo a prueba mis instintos De rey felino y protegiendo a los demás Mi padre fue quien me nombró el rey Sus iniciares me hicieron estar La selva y sus propias leyes Matando a alguien, dando gracias al mirar Todo lo que ponga en la luz Es mi lugar, mi manera de amar El príncipe de ser el jefe Ya estoy muy cerca de cumplir mi realidad Vi la muerte de mi padre Y al forzarme a ser culpable Que otra opción para alejarme Siendo un niño no salvaje Y entre llatos y tormentos Soledad en el desierto Mis amigos me encontraron Sin dudar me recogieron Me enseñaron que lo malo tiene fin Borra el pasado No te angusties en lo bueno Y tus heridas lo cura el tiempo Volviendo a mi hogar Deme ese enemigo No pienso escapar Haciendo frente a la suciedad Vete a nuevo rey ya por gobernar Hasta lo que oyes siente miedo Pero sabes una cosa Las puertas de la llena se distan más Porque nadie se puede meter con tu padre Ven acá te lloró No, 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 no 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 No, no No, no No, no